¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si lo que tenemos ahora por delante es un escaparate, pues les diría que vamos a hablar de la situación de los mayores. Nos vamos a acercar a una asociación de mayores, concretamente al barrio Vidal. Vamos a hablar con Jesús Vicente. También, como todos los miércoles, nos acercaremos a la actualidad del atletismo con Ramiro Morán, el entrenador, exatleta, un hombre vinculado y que vive por y para el atletismo. También conoceremos cómo se está llevando a cabo esta semana de la hematología. Durante toda la semana, actividades distintas en el Hospital Universitario de Salamanca. Olaremos de la mano del experto, del encargado de todo ello, Fermín Sánchez Guijo. ¿Quieren saber más cosas? Pues a lo mejor ya se han dado hasta cuenta y a lo mejor tienen alguno en su bolsillo. El cupón de la ONCE de este sábado tiene una imagen de Salamanca. También hablaremos de ello, al igual que del grupo Andrés, de la mano de su alma, de quien lo impulsó, de quien lo llevó a efecto. Eustaquio Andrés, para terminar, hablando como siempre, de ecología, de medio ambiente, con Raúl de Tapia y de la semana de los investigadores, de la noche de los investigadores que tendrá lugar este viernes. Si les parece un buen plan, a todo o a cachos, como quieran, porque son cuatro horas de programa, nosotros encantados de acompañarles. ¡Gracias! ¡Gracias! Vive Radio Hoy estaremos pendientes del Pleno de la Diputación de Salamanca, que se celebra a las nueve y media de la mañana en el Palacio de la Salina. También, otra de las actividades programadas para este miércoles, 25 de septiembre, es el inicio del curso académico, el inicio oficial, en la Universidad Pontificia de Salamanca. Las diez y media tienen Eucaristía a partir de las doce en el Aula Magna, el acto que cada año se celebra al inicio del curso académico en el Aula Magna. En la actualidad municipal, el Grupo Municipal Socialista ha acusado al equipo de gobierno de falta de fiscalización del contrato de parques y jardines, puesto que, según denuncian, aún se desconoce si la empresa cumplió durante el año 2023. Los socialistas han reseñado que la adjudicataria ha sido sancionada anteriormente y han criticado que el PP siga mostrando poco interés, han dicho, en garantizar que el dinero de los salmantinos se gaste de manera correcta. Ha transcurrido más de la mitad de 2024 y aún seguimos esperando a que el gobierno municipal compruebe si hubo algún incumplimiento el año pasado, ha dicho la viceportador del PSOE, María Sánchez. Y el Grupo Municipal Popular no ha tardado en contestar. Ha acusado al PSOE de mentir. Al denunciar, han dicho en un comunicado, la falta de control de los servicios municipales adjudicados y ha aclarado que el cumplimiento de contrato está fiscalizado, han dicho desde el equipo de gobierno. En este sentido, el PP ha lamentado en una nota de prensa de respuesta que el PSOE insista en manipular la realidad, así lo han dicho, con intentos desesperados por cuestionar de manera permanente la gestión diaria del gobierno municipal. Seguimos con el consistorio, porque el Ayuntamiento ha destacado una alta participación en el programa deportivo con motivo de las últimas ferias y fiestas que se ha desarrollado entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre, reuniendo a cerca de 35.000 asistentes en las 29 actividades programadas correspondientes a 22 disciplinas deportivas diferentes en colaboración con diferentes clubes de la ciudad. Un año más, el concurso y pico nacional de desastros y obstáculos, que se ha celebrado los días 13, 14 y 15 en el campo de tiro, ha congregado a 25.000 asistentes, convirtiéndose en el evento deportivo con más público en estas fechas festivas. Salamanca se sumará el próximo viernes a la celebración del Día Mundial del Turismo, que este año lleva por lema Turismo y Paz. Y con el objetivo de conmemorar esta fecha, desde Turismo de Salamanca se ha organizado una serie de actividades gratuitas para residentes y visitantes, centradas en resaltar la riqueza cultural y patrimonial de la ciudad. Entre las propuestas se encuentran visitas guiadas y teatralizadas, así como jornadas de puertas abiertas en varios espacios emblemáticos. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha financiado con 107.700 euros un programa mixto de formación y empleo en Doñinos, en el que durante seis meses, ocho alumnos han realizado trabajos de limpieza de superficies y mobiliarios en edificios y locales, así como limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales. El delegado de la Junta de Hoy Ruiz ha destacado durante la clausura del programa la importancia para los participantes de contar con un certificado profesional que acredita esto para encontrar trabajo y una cualificación oficial, además de haber percibido durante el proceso el salario mínimo interprofesional cada uno de los participantes. Asimismo, el delegado ha insistido en que los programas mixtos de formación y empleo que promueve la Consejería combinan conocimientos teóricos con la ejecución práctica de trabajos que redundan, también ha dicho, en beneficio de los pueblos donde se desarrollan. Cruz Roja lanzará en octubre varios cursos gratuitos en Salamanca, en áreas como el comercio, la asistencia personal y la limpieza. En base a su compromiso han dicho de mejorar la vida de las personas a través del empleo y la inserción laboral, dirigidos además a personas desempleadas. Se trata de las formaciones presenciales en servicios de limpieza, en alojamientos rurales, en C. Rodrigo, de asistente personal en Béjar y Peñaranda, de auxiliar de comercio en Santa Marta de Tormes y de operario de limpieza en Salamanca Capital. Cuentan con 100 horas de duración y con la posibilidad de realizar prácticas formativas en empresas. La multinacional Salmantina Global Exchange del sector de la compraventa de divisa extranjera en aeropuertos internacionales acaba de abrir su oficina número 400 y prevé terminar el año con 430, 50 más con respecto al año anterior. Un resultado que define el momento expansionista y decrecimiento de la empresa, han dicho, con el que se fortalece también su presencia en mercados clave, a la vez que se amplía en nuevos países la red. La apertura de la oficina número 400 corresponde a un nuevo espacio dedicado al cambio de moneda en la zona de llegadas del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, Colombia. La filial colombiana de Global Exchange, que opera bajo la denominación de Globo Cambio, se encuentra en pleno crecimiento, así lo han dicho, y ha alcanzado un total de 34 oficinas en ese país. David Domzel Abad, profesor de Sociología y director del Máster Universitario en Estudios en Asia Oriental de la Universidad de Salamanca, ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Española de Estudios de Asia Oriental, con una junta conformada por profesores de otras seis universidades españolas. Así ha informado la USAR. Y volvemos a la Universidad Pontificia de Salamanca, donde hoy precisamente se abre oficialmente el curso académico. El rector, Santiago García Jalón de la Lama, ha manifestado que el aprendizaje centrado en el estudiante impulsa su capacidad para tomar las riendas de su desarrollo, potenciando no solo las habilidades académicas, sino también su autonomía, creatividad y responsabilidad social. Así lo ha dicho durante el acto de inauguración de la jornada de aprendizaje centrado en el alumno, perspectivas de diferentes actores. En su intervención, el rector ha subrayado el compromiso de la UPSA con la innovación educativa, así como el protagonismo del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. El Museo del Comercio de Salamanca coge la muestra El diseño comercial en Salamanca durante las últimas décadas del siglo XX. Una exposición que plasma la labor de cuatro décadas de trabajo del diseñador Salvador Yáñez Montero. Se puede ver hasta el próximo 10 de noviembre. El espacio de salamanca presentará mañana un exoesqueleto pediátrico llamado Atlas 2030. El primer dispositivo del mundo de estas características dirigido a niños con parálisis cerebral y otras capacidades afines que adaptándose al cuerpo del menor permite caminar a los pequeños que de otra manera no podrían hacerlo. Este exoesqueleto será presentado mañana y ha sido posible gracias a la Fundación Nemesio X. Y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Salamanca celebrará este viernes una nueva edición de la Noche Europea de los Investigadores. Hablaremos hoy aquí en este programa de ello. Un evento que contará con un total de 25 stands, expositores y un centenar de participantes entre científicos, técnicos y estudiantes. El encuentro, que cuenta con la colaboración de la Asociación Zoes, tendrá lugar en la plaza del barrio del Oeste este viernes entre las 6 y las 10 de la noche. Por otra parte, continúa en la audiencia provincial el juicio por el crimen de Santa Marta que tuvo lugar el pasado 5 de enero de 2023, cuando un hombre, presuntamente ahora acusado y que se enfrenta a 25 años de presión, acabó con la vida de una mujer de 44 años. Y volviendo con actividades que tienen lugar estos días, hoy mismo, este miércoles, a partir de las 5 y media, torneo de ajedrez en el barrio del Oeste, en el centro Victoria Drados, a partir de las 5 y media, como decimos, a partir de las 8, micro abierto, y a partir de las 8 y cuarto, la presentación del club Electroclisa al barrio del Oeste, en la sede de Zoes, en la calle Valle Inclán. Y mañana, el Teatro Liceo acoge la conferencia La Lengua Literaria de Gonzalo Torrente Ballester, que se cumple 25 años de su fallecimiento. Será ofrecida por José Luis Herrero Ingelmo. La entrada será libre hasta completar el aforo. Y más propuestas para este fin de semana. Este mismo viernes, en el Teatro Liceo, tendremos una nueva proyección del documental de la película Burujú, el último unicornio. Un documental realizado por niños que estaban ingresados en el aula hospitalaria del Hospital de Salamanca. Será una proyección en la que, además, habrá sorpresas. Por ejemplo, estarán miembros de la Legión 501, con trajes de la saga Star Wars. Con uno de ellos, de la Legión 501, uno de sus representantes, hemos hablado. Juan Carlos Bernal. El primero se va a celebrar el viernes, este viernes, en el Teatro Liceo. Y, bueno, es un viejo conocido porque es el proyecto Burujú, el último unicornio, aunque ya hablamos la primera vez que entramos en antena con vosotros. Y se va a proyectar por última vez, que espero que no sea así. Esta película... Por última vez, por ahora. Por el momento. Espero que sea por el momento y que tengan más recorrido. Pero, bueno, llevan un año, justo hace un año que se estrenó por primera vez la película de Salamanca. Ha pasado por más de 50 proyecciones en diferentes pueblos de la provincia. Y este viernes se hace la última proyección en el Teatro Liceo, a las 8 de la tarde. Y, bueno, pues, aparte de esa proyección, también contarán con la presencia de los compañeros de la visión 501. Estaremos también presentes porque, bueno, ha sido un proyecto que, sí, ha sido un proyecto que desde el principio no hemos involucrado con ello. Y creo que estuvimos en la primera, hemos estado en varias y tenemos que estar en esta última también. Y este sábado, otra propuesta. Día de las familias de la Asociación Española contra el Cáncer en la isla del Soto. Es de El Soto, en Santa Marta, con numerosas actividades programadas a lo largo de toda la jornada. Hablamos ahora con el gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en el Salamanca. Roberto Martín. Entonces, empezaremos a las 11 de la mañana, donde, pues, por decisión del alcalde del Ayuntamiento de Santa Marta, se va a decretar la isla del Soto como espacio libre de humos. Entonces, empezaremos con ese acto y se señalizará la isla del Soto con un cartel indicando que se respete ese espacio como espacio libre de humos. Y luego empezaremos toda la mañana con actividades, pues, deportivas, de ocio al aire libre. Y contamos, la verdad, es que con un montón de apoyo y de entidades que se suman a este evento, ¿vale? Entre ellos está, pues, se incorpora la primera plantilla de unionistas y habrá un entrenamiento con ellos a partir de las 11 y cuarto, cuando acabe la inauguración. También tenemos la primera plantilla de Santa Marta, el masculino de fútbol, el club de Santa Marta de baloncesto, luego tenemos varias empresas o gimnasios de zumba, Alicia González, Altafiz, Sport Club La Fontana. Nos acompañan varias entidades sociales, como son Aspace, Afin, Down, que hace ahora un taller de chapas gratuitas para todo el mundo que quiera, hacerse la chapa sobre el evento. Haremos un taller de ciencia y luego contaremos con la Legión 501, que estará por ahí, pues, eso, animando, motivando y seguro que moviendo mucha gente. Y contamos también con un Master Junior con la Escuela Hostelería de Santa Marta, ¿vale? Lo que intentamos es eso, llenar espacios y a lo largo de la mañana, pues, de once a una, una y media, pues, tener diferentes espacios donde la gente pueda ir pasando. También contamos con las PRODES, que va a pasar, que va a ser una actividad física para mayores, es decir, que no todo es actividad para jóvenes, sino que también tenemos actividades para gente más mayor. Todo esto unido a que montaremos algunos hinchables y luego, pues, a partir de la una queremos tener un encuentro con los voluntarios, tenemos una playa solidaria y luego ya pasamos a la tarde, donde queremos tener programado una asamblea de socios para explicar a los socios lo que estamos haciendo y que, cuáles son las líneas de trabajo de la asociación. Eso lo haremos en una carpa que tendremos montado. En Salamanca ya estamos cerca de los 8.500 socios, con lo cual hemos hecho una convocatoria, pues, para que el que quiera acercarse, pues, pueda ir a estar en el evento y luego, pues, a estar en la asamblea de socios. El Precoro, ciudad de Salamanca, ha abierto una nueva convocatoria de selección de voces en la que ofrece un total de 10 plazas libres a las que podrá anotar todos aquellos pequeños artistas con edades comprendidas entre los 6 y 8 años que les guste cantar y escenificar canciones con bailes, ritmos, expresión corporal dentro del mundo de la música coral. En las clases se desarrolla y se trabaja el aprendizaje, disfrute y el canto coral, un desarrollo auditivo, rítmico y psicomotor. Y las clases se imparten en el edificio San Eloy los lunes y miércoles en horario de 6 a 7 horas. Lo dicho, el Precoro Ciudad de Salamanca ha abierto una nueva convocatoria de selección de voces. Y el Ayuntamiento retoma el programa municipal de voluntariado con un encuentro ciudadano que tendrá lugar el 5 de octubre a las 10 y media de la mañana en el aula de las energías del Parque Botánico Huerta Otea. Las personas interesadas en participar pueden apuntarse a través de la página web voluntariadosalamanca.com y a través de los canales que tiene habitualmente el Ayuntamiento para ello de teléfono y también de WhatsApp. La Plaza de Toros de Ledesma acogerá el 6 de octubre una nueva clase magistral para seis alumnos de la Escuela de Tauromaquia. El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, junto al diputado Jesús María Ortiz, han presentado esta clase que tendrá lugar a las 5 de la tarde. Eso, el 6 de octubre. Para este festejo se lidiarán seis novillos, tres de la ganadería de Valrubio y otros tres de Sánchez Arjona. Para los matadores, Pepe Luis Gallego, Juan del Álamo, Damián Castaño, Antonio Grande, Jarocho y Mario Navas. El público podrá asistir al festejo mediante invitaciones que comenzarán a repartirse en la Diputación, el Ayuntamiento de Ledesma y el Museo Taurino de Salamanca a partir del próximo lunes 30 de septiembre hasta un total máximo de 3.000 espectadores. Y así llegamos a las 8 y 20 de la mañana. Música de Manuel Carrasco, pues para encarar un poco el día, porque algunos en estos momentos a lo mejor no están escuchando desde el coche que van camino del trabajo o a llevar a los pequeños al cole o al instituto y demás. Así que un poquito de música siempre, siempre viene bien. 8 y 20 de la mañana. Estamos en Vive Radio Salamanca en el 87.7 de FM y también a través de internet en viverradio.es, emisión de Salamanca. Y vamos con lo dicho, Manuel Carrasco. Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó, ya todo rompe en mí. Se va y me mata, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me dueles, ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo, ya no seremos para siempre. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea, un chequero sin vos. Solo, si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guardes rencor. Si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me dueles, ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo, ya no seremos para siempre. Acuérdate cuando dijimos, mira yo no voy a hacerlo, sobre la mesa el mar los besos y esta lucha de poder, si quieres yo me presto a ser el pistolero, que mate los reproches también el veneno. Ya no, tu descaro en la cama, con el pasillo en llamas, derramando la vida, borracho se riza y deseo. Ya no, cubrirás mis espaldas, en tus nervios mi calma, besaré tus heridas cuando estés dolida del mundo. Ya no, ya no, ya no, ya no, no me mires que sabes que puedo caer, ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo, ya no, seremos para siempre. Pues ahí lo teníamos, a Manu Carrasco. Vamos ahora a mirar a los cielos, cómo se presentan hoy de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días, hoy en la provincia de Salamanca, la borrasca Aitor nombrada por AEMET dejará tiempo inestable que continuará mañana. Hoy el cielo estará nuboso cubierto con lluvias débiles ocasionales. Durante esta mañana no se descartan algunas brumas y bancos de niebla. El viento también será protagonista de componente suroeste, con rachas fuertes o muy fuertes en la segunda mitad del día. Hoy las temperaturas suben, el ascenso puede ser localmente notable. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Ciudad Rodrigo y Peñaranda-Ebracamonte, 22 en Salamanca y 20 en Béjar. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias. Y ahora en cuanto a los cortes de tráfico en las calles de la ciudad de Salamanca por obras, carretera de Ledesma y en las calles Conde Cabarrús, Escultores, Maragatería, Norte, Perú, Primero de Mayo, Santander, Sequeros, Sur, Calle Belén, Compañía, Ruiz Zorrilla y también en la Plaza de la Enseñanza. Luego estrechamientos de calzada en las calles Horno, Olmos, Plaza de España y las calles Garrido y Bermejo. Luego camiones grúa a lo largo de la jornada en las calles Torres Quevedo, Álvaro Gil, Bordadores, Alarcón, Gómez Arias, Vasco de Gama y Conde Orgaz. Seguimos en Vive Radio Salamanca. Tenemos por delante todavía más de tres horas y media de directo con muchísimos invitados, muchas sorpresas, mucha actualidad, pero también información, cultura, entretenimiento. Morad, ¿a dónde vamos? Perdona si no fui sutil, era verano y yo moría de sed, cuando te vi solo quise beber, bebé de ti, de ti, de ti, emborracharme así de ti. No hay trago que sepa tan bien, como tus labios en Madrid, y no sé, no sé, no sé, no sé, cómo pude convencerte, y no sé, no sé, no sé, fue el destino, fue la suerte. Que siendo un extraño, te di que te amo, he estado buscando por más de mil años, y tú respondiste, ¿a dónde vamos? Contra las apuestas, aquí nos quedamos, viviendo de fiesta, después del verano en el que respondiste, ¿a dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor a primera vista No dejo de mirarte ni un segundo Cuando tú estás desaparece el mundo Mejores noches yo no creo que existan Y aunque me pido otra cerveza solo me interesa beber de ti, de ti, de ti Emborracharme así de ti Porque no hay trago que sepa tan bien Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé, fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño te dije te amo Te he estado buscando por más de mil años Si tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano en el que respondiste ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor a primera vista Hoy somos la prueba de que los extraños Con algo de suerte por más de mil años Se siguen diciendo ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano en el que respondiste ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Aunque la historia no estaba prevista Y aunque la gente a veces se resiste La gente no se ve Como la prueba de que existe amor a primera vista Pues ¿a dónde vamos? Desde Salamanca a donde queráis juntos Vive Radio Salamanca Hospitalitas La nueva exposición de las edades del hombre De junio a noviembre en Villafranca del Bierzo León Este año Arte, cultura, gastronomía y turismo en el Camino de Santiago Junta de Castilla y León Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología Descubre cómo acompañarles en FAD.es Papá, papá ¿Bajamos a la altebola? Vamos a las ferias Quiero montar, ¿eh? Papá, papá Papá, venga Vamos, vamos No, que ya se han terminado las fiestas Papá, que no, que están todavía Que siguen este fin de semana Estarán este viernes, este sábado y este domingo Sí, todavía 27, 28 y 29 de septiembre De 5 de la tarde hasta el cierre de la noche Y con precios reducidos de viernes a domingo A dos euros y medio las atracciones infantiles Y tres y tres y medio las de mayores Así que también puedes montar tú ¡Venga, sí, vamos! Vive Salamanca con Félix Rivas Hay días que son especiales Porque uno está de estreno Y eso siempre le gusta, ¿no? Cuando uno dice Bueno, pues voy a estrenar esta camiseta nueva Pues uno como que se pone más contento Y ensancha las espaldas Y disfruta del día Y además se la pone en una jornada especial ¿No? Hoy que he quedado con amigos Me pongo esa camiseta Pues nosotros llevamos así tiempo Porque como empezamos en julio El 11 de julio Hemos ido estrenando pues Aparte de todo lo material Que al fin y al cabo es importante, ¿no? Porque para que esto se oiga bien Hace falta equipos Hacen falta una mesa Para que la gente esté confortable Hacen falta unas sillas elegantes y bonitas Negras que tenemos por aquí Bueno, todo eso lo pueden ver Y si pasan por Spocimina número 19 Donde están los estudios de Viverradio Además estamos de cara a la calle Tenemos un escaparate Se puede decir un cristal grande Desde fuera nos pueden ver Si pasan por aquí de 8 a 12 de la mañana Y luego pues en el resto de la jornada Pues muchas veces por aquí Andamos preparando el programa del día siguiente Haciendo algunas grabaciones Y luego que se tercie Y lo que les decía No solo lo material A veces estrenar también es Compartir momentos O compartir nuevas secciones Y hace unos días Ya hablábamos con Paco Gómez De FAMASA De la Federación de Mayores de Salamanca Y comentábamos que íbamos a tener Una nueva sección Pues para hablar con los mayores de Salamanca Porque hacen mucho Y tienen muchas cosas que decir E inauguramos esa sección Y lo hacemos hoy Con Jesús Vicente Después de haber hablado Con el presidente de FAMASA Con Paco Gómez Hoy empezamos con esas asociaciones de mayores En este caso con la Asociación de Mayores de Vidal 3 Jesús Vicente Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido Hola, muy buenas Buenos días Pues lo que decía Vamos a hablar de mayores Hay que escucharos Por la cantidad De actividad Que tenéis Antes de comenzar Antes de empezar Con este programa Hablábamos con él Y nos decía Si es que no paramos Hemos abierto todo el año La asociación Y es que es verdad Es que no paran Pues sí La verdad es que Yo personalmente Este año Tampoco he cerrado He tenido todo el verano abierto Por mediación De que queda mucha gente En la ciudad Y así pues los tenemos entretenidos Los hacemos pasar la tarde entretenida Que estén jugando Bien a las cartas Bien a otras cosas O charlando O jugando alguna De vez en cuando al bingo Que tenemos Y oye Pues mientras estás haciendo Otras cosas No estás pensando En otras cosas Claro pues sí Porque las personas mayores Hoy lo que tenemos Es que salir Y divertirnos Y para eso Tenemos que preocuparnos De darles cosas Hacerles actividades Y darles entretenimiento Todo lo que podamos Y más Además eso Porque luego Ahora si quieres Hablamos de las actividades Que tenéis por delante Pero hablando de que en verano No habéis cerrado Es que el verano Es una época En la que hay que estar Muy pendientes de todos Porque se junta Que muchos familiares Se van fuera Y hay muchos mayores Que se quedan solos En las casas Que hace mucho calor Durante el día Y que cuando salen Necesitan un sitio En el que estar Y compartir momentos Pues con otros mayores Y con otras personas Y el verano Muchas veces Se nos olvida Que la actividad No debería de parar Para nadie Y menos para los mayores Pues sí Especialmente en el verano Hay muchísimas personas De hecho Es que este año He tenido muchas personas Mucho personal Que no lo esperaba yo No esperaba Porque claro Tienen familia Tienen casas En los pueblos Se van los meses De calor Para allí Porque dicen Que allí hace mucho mejor Y bueno Hemos pasado el verano Sobre todo Un mes de agosto Muy caluroso Y aunque necesitaríamos Un poquito más De aire fresco Del que tenemos En la asociación Porque realmente Ha habido que Apañarse Para pasar el verano Y no pasar mucho calor Pero bueno Bien Porque hay Como te decía antes La gente necesita salir Entretenerse Y muchos Pues no tenemos Otra cosa más Que la casa de la ciudad Ahora Ahora empiezan Todos esos cursos Muchos talleres Muchas actividades Pero durante el verano No hay tanta actividad De ese tipo Y entonces a lo mejor Esas asociaciones Son un punto de encuentro Para todos Pues sí Porque hay muchas asociaciones Que vete al tren Por costumbre Los meses de verano Cesan las actividades Cierran Por cierto Algunas cierran Y claro Las que quedamos abiertas Pues cumplimos Con la devoción Así que llamamos Al personal Que no aceptan otros Porque están cerradas Y los acogemos nosotros Y así pues vamos Pasando el verano Sí, sí Actividades Actividades Siempre hay Porque cuando no son Jugar al Remy Que ahora gusta mucho Pues como te decía antes Jugar al bingo Echar unas buenas partidas Y así se pasan los días Las tardes Me has tenido que verano Me parece que corre mucho más El tiempo ahora que nunca Corre para todos Corre para todos Y ahora sí que empieza Como un nuevo curso Para los jóvenes Pero para los mayores también Para todos nosotros Porque empezamos Algunos que dicen Voy a apuntar Y es que me duele mucho Y es que me duele mucho Tener que dejar fuera A la gente Porque es que lo necesitamos Memoria Ginasia Manualidades Yoga Todas estas actividades Que estamos comenzando Ahora mismo ya Pero claro Es que es tanta La cantidad de público Que quiere hacer De todo Que nos es imposible Bien porque a lo mejor No tenemos salas Suficientes Como yo Yo tengo Como sabes Estoy en un centro Del ayuntamiento Que es el casa De las asociaciones Y dependo de unas salas Pero también tengo que contar Con que hay más asociaciones Y también Hay que repartir Para todas Y me gustaría Tener más espacio Pero bueno Ya me puedo conformar Porque por más que lo pida No me lo van a dar Poco a poco Pero nada Hay que pedir Hay que pedir Hay que pedir Para que un día A lo mejor llegue La sorpresa Y te lo den Pero bueno Eso es bueno Que haya falta de espacio Eso quiere decir Que hay mucha actividad Y que hay mucha demanda También de la gente Muchísimas Dentro de esos talleres Que has comentado Estaba yoga Que has dicho memoria Diferentes actividades ¿Cuáles son los más demandados? Pues la más demandada Es la gimnasia El yoga Las manualidades También mucho Pero sobre todo La memoria La memoria Es que ya Las personas Como nos vamos haciendo mayores Vamos perdiendo un poco Y allí pues Te vas Bueno Recuperando Quizás algo también se recupera Pero sobre todo Yo en particular La gimnasia y la memoria Es esencial Son los primeros Que Para mí Claro Hay otras asociaciones Que pueden permitirse Hacer otras actividades Como tai chi O baile de esto Pero bueno Hoy está todo al completo No hay ninguna asociación Que no tenga actividades Y que estén completas Porque los monitores También dicen No Pare usted un poco Porque no me vaya usted A poner a tantas personas Que es que a partir de casi No cabe ser En las salas Luego tienes Que no me puedo preocupar De tantas Porque claro Luego estáis revisando Es que Para la memoria Pues es como si le hicieras Los deberes Cuando vamos al colegio Volvemos otra vez A lo mismo ¿No? Se le ponen deberes ¿Cómo son estos talleres? Talleres de memoria Pues los talleres de memoria Son especialmente Se le ponen Pues como cuando se iba Le pones cuentas Le redacta El dictado Le cosas Todo esto Y entonces claro La monitora Que está al cargo Tiene que ir Porque oye Que es que no me sale esto Y ya claro Si le metes Muchas personas No puedes atender Entonces También te acortan un poco Y yo espero Que para el próximo curso Bueno Curso Para el próximo año A ver si puedo poner A una hora más Porque me Es que Me duele Dejar a algunas personas En la reserva Porque las veo mayores Y que necesitan A lo mejor Recuperación Eso ayuda A mantener Tanto hablábamos Antes del deporte Que mantiene El cuerpo físico Como la memoria Claro Luego Nuevas tecnologías También tenéis Porque las nuevas tecnologías Han llegado Han irrumpido Pero teníamos ahí Esa famosa brecha De gente Que venimos del mundo analógico Y que nos encontramos Con que continuamente Tenemos que hacer Ya todo Por aplicaciones Incluso hasta el banco Tenemos que hacerlo De manera telemática Muchas veces Y más desde la pandemia Los mayores también demandan ¿No vas a tener? Sí, sí, sí Sobre todo el teléfono El teléfono Cursos de teléfono Todos los años Tenemos algunos Y bueno Internet Que es lo que más se lleva Por lo menos Para aprender A whatsappear Con la familia Con los hijos Con los amigos Para ver cuatro fotografías Que salen Que pueden meter Todo eso Sí, todos los años Tenemos algún Determinado curso De esos Luego eso viene bien ¿No? Porque muchas veces pasará Papá Pero que me has mandado Una foto por whatsapp Sí Que ya lo he aprendido Que he ido a clase Sí Lo que pasa Es que Es una anécdota Que te voy a contar Que tal Yo tengo allí Talleres De teléfono Para instruir A las personas A enseñarles un poco Y hay algunas personas Que aunque se tiren días Allí Al final Cuando alguna sale Y otra me dice Oye Jesús ¿Qué me ha pasado el teléfono? Que no Que no me funciona Digo ¿Pero cómo es posible Que acabes de pasar El curso que has estado haciendo? Y me preguntan ¿Qué le pasa el teléfono? ¿No has visto Que lo has apagado? Dice Pero bueno Son anécdotas Sí, sí Pero poco a poco Pero nos pasa a todos Y además es que Hay que adaptarse Porque cada día Hay un invento nuevo Una aplicación nueva Y te pasan Incluso en redes sociales Hemos querido seguir Hemos tenido que hacer también Cursos Para poder Ponernos al día ¿Las asociaciones De mayores Estáis en redes sociales? ¿Utilizáis mucho Las redes sociales? Sí, sí El whatsapp sobre todo Bueno Todas Pero en el whatsapp Mandamos Las noticias Por whatsapp La mayoría De las asociaciones De que se abren plazas Para tal y para Sí, viajes Hay excursiones Que hacemos Las excursiones Se mandan Todo por whatsapp Hoy en día Las redes están Por eso te digo Que hacemos muchos talleres De informática De teléfono Para que la gente Esté preparada Y vea Lo que estamos realizando Que tenemos Tenemos una asamblea Para la gente Para lo que sea Para las juntas O para Todo se manda Por whatsapp Y la gente Enseguida se entiende Oye que tenemos Un viaje Para tal día Y tal eso Por whatsapp ¿Y la gente Es participativa? ¿Colabora mucho? Cuando pides ayuda Necesitamos voluntarios Que vamos a organizar tal O para un viaje O Eso de voluntarios Dependiendo de lo que sea Vamos a partir De la base Participar en todo Y apoyarte Sí Te dicen Pero luego en el resto Es más distinto Me refiero a que Muchas veces Las juntas De las asociaciones Requerimos personal Y ahí es donde Peor andamos Ahí ya Ya dicen Mira No Yo no me Comprometo Ahí estar ahí Porque Hoy Me apetece Irme a pescar Y lo siento Y te dejo No Yo prefiero Venir un día Si necesitas Una mano Apoyarte En lo que sea Pero obligarme Así no Por volver un poco A la actividad De vuestra asociación Vidal 3 ¿Estáis en el medio De la riva Arriba No Gran capitán Gran capitán Arriba Sí Lo que comentaba antes El edificio Lo que era el colegio antiguo Que se rehabilitó Para Exacto Es casa de las asociaciones Nosotros allí tenemos Nuestra oficina Nuestra sede De la cual Tenemos salas Como te decía antes Que compartimos Con las demás asociaciones Que hay Y bien De momento Y van muchos mayores Cada día Pues sí Yo Todos los días Tengo No voy a decir Un número Muy alto Porque luego Pegan Pero 50 Por cima de los 50 Tengo todos los días Entretenidos Personas que Van allí A talleres Primero juegan A la partida Juegan a las partidas Y luego Cuando nos parece Decimos Bueno Echamos un bingo Bueno Pues vamos Y jugamos un rato Al bingo Y así vamos Pasando la tarde Hasta que Por la noche Llega Yo tengo abierto De 4 a 9 De la noche Hasta las 9 Sí Yo sí Y hay muchos días Que tengo que decir Venga Que nos vamos O sea que Están cómodos Llega la hora Y hay que acercarse Y luego el perfil Hay En los socios De la asociación Más hombres Más mujeres Somos más participativos Nosotros Son más ellas No Es la mujer Si en las actividades Pasa lo mismo La mujer Hay mayoría De la mujer Vamos Siempre hay Pero la mayoría Siempre Es la mujer Es la mujer Y actividades Previstas Para próximamente Porque por ejemplo El otro día hablábamos Con Paco Del festival De cortometrajes Para mayores Sí Que además Está funcionando Muy bien Y que cada vez Está creciendo Esta semana Pasando En varias Asociaciones Toda la semana Hemos tenido En tres Estuvimos en La iglesia De los pizarrales La antigua La iglesia Que es ahora Y luego En la vega Y el viernes Estuvimos en Victoria Andrados Proyecciones De los cortometrajes Proyecciones de los que ganaron El año anterior Tres cortos Que ganaron En el curso anterior Y luego Previsto para próximas fechas Porque he visto Que también Estáis muy pendientes También de los viajes Del inserso Que ya no sé Si las asociaciones Colaboráis de alguna manera O simplemente informáis A los mayores Que se abren Tenemos el boletín Que nos mandan Para los viajes Que hay Que se van a realizar Y todo eso Pero no Eso no Eso no depende de vosotros Pero que también Vemos ahí La alta participación De los mayores Que hacen cola Para poder Yo he leído esta mañana Que había unas colas Y para Canarias Ya no había plazas Esta mañana Lo he visto Eso demuestra Una vez más Que los mayores Estáis muy activos Que hay que escucharos Y que tenéis necesidades Y que hay que Somos Muchos mayores ya Y si nos ponemos A hacer un partido ¿Eh? Un partido ¿Eh? Bueno También hay También pertenecemos A UDP de Madrid Que es nacional Pero bueno Realmente Estamos hablando Ahora de Salamanca Y somos muchísimos Las asociaciones Hoy Están De socios Porque Es el encuentro Donde te encuentras Con los conocidos Donde pasas Las tardes Y ¿Y qué vas a hacer? En casa No se puede hacer nada Entonces No vamos A la asociación A alguien Engancharemos Para allá Echar una partidita Sí, hombre Combatir la soledad Esa No desea Eso es principal Por eso No, en eso tenemos Mucho interés Como lo tiene el ayuntamiento Porque tú bien sabes Que tenemos El acompañamiento Y todas estas cosas Y mira Este verano Cuando la presentación De De los fines de semana También Para que Todo el público Que pueda Todas las personas mayores No se queden en casa O sea Y eso estamos haciendo Las asociaciones Vamos Desde la federación Hasta las asociaciones Intentando Intentando Que todo el mundo salga Es una pandemia Silenciosa La soledad no deseada Y que hay que combatirla Muy triste Muy triste Y luego hay personas Un poco más Y ya la gente Le está perdiendo Un poco el miedo Pero a las cartas Pero no se juega Como anterior A la pandemia Había más gente Sí Ahora Ya se va animando Un poco Pero vamos Jesús Jesús Vicente Muchísimas gracias Gracias por todas Las actividades Que realizáis Gracias por ayudar A los mayores Gracias Por ayudar A la sociedad Gracias por estar ahí Pues nada Lo mismo Os digo Muchas gracias Por haberme invitado Cuando queráis Ya sabéis Me podéis llamar Tranquilamente Y pasamos un poco Charlamos de agua Lo que sea Gracias de la directiva De FAMASA Y sobre todo La asociación de mayores De Vidal 3 Hasta donde nos hemos acercado Hoy a Gran Capitán Donde están todas las tardes De 4 a 9 de la noche En la parte de arriba Ya cerca de la carretera Sí Sábados y domingos De la avenida Salamanca Sábados y domingos incluidos Aquí no se cierra Nunca No, no, no Ahora ya en época Otoñal Como hemos empezado Ya no se cierra Nunca Pues nada Ya lo sabemos Por allí nos acercaremos Jesús Muchísimas gracias Muy bien En el 87.7 De FM Continuamos En Vive Radio Vive Salamanca Con Félix Rivas Papá, papá ¿Bajamos al Altebuela? Vamos a las ferias Quiero montar en Papá, papá Papá, venga Vamos, vamos No, que ya se han terminado Las fiestas Papá, que no Que están todavía Que siguen este fin de semana Estarán este viernes Este sábado Y este domingo Sí, todavía 27, 28 y 29 de septiembre De 5 de la tarde Hasta el cierre de la noche Y con precios reducidos De viernes a domingo A dos euros y medio Las atracciones infantiles Y tres y tres y medio Las de mayores Así que también puedes montar tú Venga, sí, vamos En Vive Radio En Vive Radio ¿Vale? Era un momento en el que escuchaba También la radio Y empezaba a descubrir La radio Si tiene nombre Sin principio ni fin Vive Radio Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Salamanca Con Félix Rivas Pues aquí seguimos Con las distintas asociaciones Y nos acercaremos a unos árboles Que seguro que más de uno Y de dos de ustedes Han fotografiado Y nos acercaremos también A la noche de la investigación Son las 8 y 52 minutos de la mañana Así que no cambien Que además En nada A las 9 Tenemos un repaso De la actualidad informativa Y ahora Un poquito de música No viene nada mal Escuchar Esta voz Esta cantante Que ha marcado una época Luz Casal Entre mis recuerdos Cuando la pena Cae sobre mí El mundo deja Ya de existir Miro hacia atrás Y busco entre mis recuerdos Para encontrar La niña que fui Y algo de todo Lo que perdí Miro hacia atrás Y busco entre mis recuerdos Sueño Con noches brillantes A corte De un mar De un mar De aguas claras Y puras Y un aire Cubierto de azahar Cada momento Era especial Días sin prisa Tardes de paz Miro hacia atrás Y busco entre mis recuerdos Yo quisiera Volver a encontrar La pureza Nostalgia De tanta inocencia Que tan poco tiempo duró Con el veneno Con el veneno Sobre mi piel Frente a las sombras De la pared Miro hacia atrás Y busco entre mis recuerdos Y si las lágrimas Y si las lágrimas vuelven Ellas me harán más fuerte Por la pena Y si las lágrimas vuelve Yo quisiera Volver a encontrar la pureza Nostalgia de tanta inocencia Que tan poco tiempo duró Cuando la pena cae sobre mí Quiero encontrar aquello que fui Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos Cuántas cosas tenemos que recordar y más en estas épocas cuando comienza el otoño Y que parece que es un tiempo más bucólico Y que recordamos muchas cosas de nuestro pasado Y también música y momentos como los vividos en torno a la música De Luz Casal Seguimos 8 y 56 minutos de la mañana Por cierto, ¿qué recuerdos tienen del comienzo del curso? De la llegada otra vez a las clases Porque muchos universitarios están empezando ahora el regreso a las clases Incluso algunos empiezan la universidad estos días ¿Qué recuerdos tienen de aquella etapa? Se lo estamos preguntando a través de nuestro WhatsApp En el 689-594-998 689-594-998 Mándenos que nosotros encantados de comentarlo Incluso si son audios de emitirlo Si lo tienen a bien Porque además tenemos una pantallita bien grande Al lado de este micrófono En el que podemos ir leyendo en directo Todo lo que nos va llegando Eso ¿Qué recuerdos tienen de esos primeros días en la universidad O en el instituto Cuando llegaban y no conocían a nadie Y comenzó una nueva etapa Que seguro que marcó sus vidas 689-594-998 Cositas, cositas Que vamos hablando en este programa Y etapas que van superando Ya habrán como en cuatro días Estamos ya pensando en Halloween Y pensando en la Navidad Si es que el tiempo va que vuela Y el tiempo va que vuela Y en dos minutos llegamos a las nueve de la mañana Janet Jackson ¡Gracias! 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 ¡Gracias!